bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es jesué por si no me conoces y en este vídeo tutorial quiero enseñarte a tejer este lindo sombrero de bruja es un sombrero que me habían pedido mucho que lo pueden utilizar para un disfraz en este halloween la verdad está muy muy fácil de tejer y espero que te guste este vídeo tutorial recuerda seguirme si aún no lo has hecho para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos vídeos entonces comenzamos con el paso a paso materiales que vamos a necesitar para tejer nuestro sombrero son los siguientes yo originalmente lo voy a hacer con estos dos colores sí pero como efectos de cámara con el negro es muy difícil que puedan ver las puntadas les voy a enseñar a tejer la primera parte con este color rosa que es la primera parte del cono ya luego a partir de la parte con la franja morada ya voy a pasar al color negro y la última parte que es muy cortita igual la voy a tejer en negro porque les voy a dejar las instrucciones pero la primera parte quiero que la vean bien detalladita y por eso se las explico con este color aunque el sombrero lo vamos a ver finalmente con este otro o ustedes lo van a tener con este si quieren tejerlo con cualquier otro color pueden hacerlo entonces yo voy a tejer con un acrílico en mi caso estos dos materiales son acrílicos voy a estar utilizando un gancho o aguja de 4 milímetros que va indicado para este tipo de material voy a usar unas tijeras ok entonces vamos a comenzar a realizar nuestro sombrero vamos a comenzar entonces haciendo un anillo mágico vamos a introducir gancho tiramos la hebra hacemos una primer cadena y luego agregamos dos cadenas más esto para darle altura y nuestro sombrero lo vamos a tejer con varetas o puntos altos entonces tomo lazada y aquí dentro del anillo voy a tejer 6 varetas o puntos altos como ustedes los conozcan entonces aquí llevo 3 4 5 6 una vez que tenemos nuestras 6 varetas vamos a tirar de la hebra corta y aquí vamos a cerrar nuestra vuelta lo que vamos a hacer es que buscamos el primer punto si vamos a contar 3 4 5 6 este que está aquí introduzco gancho y allí vamos a hacer un punto deslizado puede que esta vuelta cueste un poquito porque se encoge pero ya luego va a ser más fácil entonces vamos a levantar dos cadenas tomó lazada y en ese mismo lugar voy a empezar a tejer aumentos ok entonces en este primer punto voy a hacer un aumento serían dos varetas y vamos a hacer aumentos en todos los puntos disponibles tengo seis puntos y como voy a hacer un aumento por punto vamos a terminar con 12 puntos altos entonces vamos a realizar todos los aumentos 2 en esta vuelta en entonces de hacer todos mis aumentos mis 12 puntos aquí lo que hago es que ubicó el primer punto alto que hice no las cadenas sino el primer punto y voy a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta ahora voy a levantar dos cadenas tomó lazada y empiezo a tejer a partir de ese mismo lugar voy a hacer una vareta para esta vuelta número 3 varetas en todos los puntos disponibles sin ningún tipo de aumento entonces vamos a realizar varetas por cada punto hasta llegar a el final de la vuelta en donde entonces mi vuelta número 3 busco el primer punto alto que realicé y hago un punto deslizado y esto es igual para todas las vueltas dos cadenas al aire y empiezo tejiendo en ese mismo lugar para la vuelta número 4 la secuencia va a ser bueno ya vean cómo se nos va formando nuestro cono la secuencia va a ser para esta vuelta un punto alto que ya lo hice y en el siguiente lugar un aumento serían dos puntos en el punto que sigue entonces hacemos un punto alto o una vareta y en el punto siguiente un aumento y así entonces hasta llegar a llegar al final de esta vuelta estoy en el final de mi vuelta número 4 busco entonces mi primer punto hago un punto deslizado levanto con dos cadenitas y recuerden que siempre empezamos a tejer en ese mismo espacio de donde salí ok para esta vuelta número 5 no tenemos que realizar ningún tipo de aumento solamente vamos a tejer varetas en cada punto disponible ok y lo que vamos a hacer durante todo nuestro gorro para crear nuestro cono es ir alternando las vueltas vamos a hacer una de aumentos una sin aumentos y así pero bueno vamos a terminar estas 5 sin ningún tipo de aumentos para indicarles cómo va la próxima vuelta cerrando mi vuelta número 5 punto deslizado dos cadenitas al aire y voy a tejer allí mi primer vareta de la vuelta número 6 en la vuelta número 6 la secuencia serían dos puntos altos o dos varetas y un aumento en el punto que sigue entonces vamos a realizar aquí estoy haciendo mi aumento dos puntos altos y un aumento recuerden que las cadenitas del inicio no cuentan como punto entonces esta es la secuencia de la vuelta número 6 dos puntos altos un aumento hasta llegar al final de la vuelta r la vuelta número 6 levantó las dos cadenitas y tejo mi primer vareta en el mismo lugar para la número 7 este es el inicio y vamos a hacer solamente varetas en cada punto disponible sin ningún tipo de aumento entonces vamos a realizar esta vuelta número 7 ya vean cómo se va formando aquí todas maneras si quieren aquí pueden tirar un poquito o no ok entonces continuó tejiendo esta vuelta número 7 para indicarles cómo va la número 8 y ya entonces terminé la vuelta número 7 voy con la vuelta número 8 hice mis dos cadenas y mi primer vareta la secuencia para esta vuelta número 8 es tres puntos altos ya hice el primero voy a hacer el segundo el tercero ok entonces serían tres puntos altos y un aumento en el punto que sigue ok y esto es lo mismo que vamos a repetir durante toda la vuelta el aumento recuerden que es dos puntos en el mismo lugar entonces vamos a realizar la vuelta número 8 y nos vemos en la 9 nada entonces mi vuelta número 8 así se va viendo mi sombrero para la número 9 levantó con dos cadenitas en el primer ahí mismo donde salen las cadenitas hago mi primer vareta y para esta vuelta número 9 no tenemos que realizar ningún tipo de aumentos solamente vamos a tejer varetas en cada punto disponible de la vuelta hasta llegar al final bien ya terminé mi vuelta número 9 así se va viendo mi sombrero de bruja para la vuelta número 10 levantó con dos cadenas en el mismo lugar empiezo a tejer mi primer vareta la secuencia para esta vuelta número 10 son cuatro varetas o cuatro puntos altos bien llevo 2 en el punto que sigue hago una 3 y en el punto siguiente 4 ok y una vez de tener estas cuatro vamos a hacer un aumento entonces esta es la secuencia para esta vuelta número 10 cuatro puntos altos y un aumento para la número 11 como les dije estamos haciendo una vuelta de aumentos y una sin aumento viene la vuelta sin ningún tipo de aumento y luego vamos a continuar haciendo vueltas así cinco puntos un aumento una sin aumento 6 puntos un aumento una sin aumento y hasta llegar al final yo les voy a dejar como es repetitivo y es lo mismo que veníamos trabajando aquí les voy a dejar una pantalla hasta la vuelta que tienen que continuar esta que estamos haciendo es la 10 entonces se los voy a dejar a partir de las 10 11 12 y así hasta la última vuelta donde nos vamos a ver para colocar ya yo los vería en el color negro para colocar la franja de color morado entonces vamos a continuar haciendo las vueltas y aquí la pantalla les va a mostrar cuál es la secuencia que van a hacer en cada vuelta bien entonces ya aquí tejí hasta mi vuelta número 26 aquí se los muestro en color negro porque a partir de ahora sí voy a tejer con este tono y quiero darle las medidas hasta esta vuelta sí para que tengan más o menos una idea yo aquí tengo 12 centímetros y medio hasta mi vuelta número 26 que fue la última que les dejé en la hojita anterior si ustedes van a hacer este porque va a ser para mí sí para una mujer este pero si ustedes quieren hacerlo para una bebé o más pequeño entonces deben hacer menos vueltas de esta de las que estamos haciendo e ir midiendo según la circunferencia es aquí vamos a finalizar la vuelta número 26 aquí espero que lo vean estoy trabajando con la luz súper cerquita para que puedan detallar lo que vamos a ir haciendo y recuerden que cerramos en el primer punto que realice bueno en este momento yo voy a trabajar con el color morado porque lo quiero hacer con ese color la parte que sería como un detalle pero si ustedes quieren pueden hacerlo en cualquier otro color entonces allí hago mi punto deslizado con ese color morado y esta hebra luego la vamos a ir escondiendo mientras tejemos la hebra de color negro podemos cortarla porque vamos a hacer varias vueltas con el color morado si entonces aquí podemos cortar podemos hacer un nudo para asegurar yo siempre hago uno o dos nudos y vamos a ir tejiendo vea esta la podemos pasar hasta que atrás o irlas escondiendo mientras vamos tejiendo como ustedes prefieran entonces yo voy a levantar una dos cadenas como lo venía haciendo ok y vamos a ir tejiendo en todos los puntos disponibles de mi vuelta recuerden que la vuelta anterior fue de aumentos esta vuelta la vamos a hacer sin ningún tipo de aumentos solamente los puntos varetas encima de cada punto aquí podemos pasar estas hebras hacia atrás y continuamos tejiendo todo esta vuelta en este color hasta llegar aquí al final de la vuelta en aquí entonces estoy llegando al final de mi vuelta con el color morado recuerden que no hacemos el punto deslizado en las cadenas sino en el primer punto que trabajamos allí vamos a tirar y vamos a hacer un punto deslizado de nuevo para esta vuelta que sigue nuestras dos cadenas iniciamos en ese mismo lugar nuestra vareta bien para esta vuelta que sigue entonces vamos a tejer igual como lo hicimos en la vuelta anterior un punto en cada punto disponible igual vamos a trabajarlo con este color si ustedes lo están haciendo de un solo color entonces estas dos vueltas sería en color negro o en el color que lo trabajen o si aquí lo están tejiendo con cualquier otro color entonces vamos a tejer esta otra vuelta en color morado en mi caso y ya luego vamos a volver a tejer con el color negro estoy llegando a el final de mi segunda vuelta con el color morado entonces vamos a buscar el primer punto que hice y allí voy a hacer mi punto deslizado pero voy a traer mi hebra de el color negro porque esta parte final la voy a tejer en color negro entonces realizó ese punto deslizado levantó mis dos cadenitas y ahora aquí bueno podemos cortar igualmente la hebra de el color morado realizamos un nudo para asegurar sí y podemos esconderla mientras vamos tejiendo o por la parte de atrás entonces ahora voy a tejer con mi color negro pero voy a tejer en ese mismo punto pero no voy a tomar el punto completo así como siempre lo hago sino que voy a tomar esta hebra de la parte de afuera para realizar el punto entonces tomo lazada solo la hebra de aquí y voy a hacer mi primer punto alto ok voy al punto siguiente solo la hebra de afuera vean que este es el punto completo y yo solamente voy a estar tomando esta hebra hago mi punto alto para esta vuelta la secuencia que vamos a realizar es va a ser tres puntos altos aquí ya llevo dos me falta uno tomando la hebra de la parte de adentro y ahora en el punto que sigue vamos a realizar un aumento igualmente tomo esa hebra pero en ese lugar voy a tejer dos puntos altos ok entonces eso sería la secuencia para esta vuelta tres puntos altos un aumento tres puntos altos un aumento tomando solo la hebra de aquí del punto hasta llegar a el final de esta vuelta dando entonces mi vuelta quiero mostrarles aquí como queda y esto hace ya que esta parte del gorro quede un poco levantada o alzada entonces para la vuelta que sigue vamos a buscar el primer punto para cerrar esta que estamos finalizando levantamos dos cadenitas y en ese mismo lugar vamos a tejer nuestro primer vareta nuestra primera vareta o punto alto entonces para esta vuelta siguiente vamos a repetir lo mismo que veníamos haciendo en la anterior pero vamos a tejer cuatro puntos altos recuerden que en esta que terminamos tejimos tres puntos un aumento ahora aquí vamos a tejer cuatro puntos altos y en el punto siguiente un aumento y eso sería la secuencia para esta vuelta cuatro varetas o puntos altos y un aumento hasta finalizar la vuelta en esta vuelta si vamos a tomar el punto completo ya no va a ser solamente la mitad del punto entonces como siempre lo hacemos así de esta manera y vamos a repetir entonces la secuencia es al final de mi vuelta de cuatro puntos y un aumento vamos a cerrar en el primer punto que hicimos con un puntito deslizado levantó dos cadenitas y en ese mismo lugar donde salen mis cadenas va un punto alto o una vareta ahora para esta vuelta que sigue lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con los aumentos y vamos a hacer cinco puntos altos o cinco varetas y un aumento a ver aquí llevo tres tomando el punto completo como en la vuelta anterior 4 y 5 ok hice entonces mis cinco puntos altos 1 2 3 4 5 y en el punto siguiente un aumento 2 varetas o dos puntos altos en el mismo lugar aquí quería mostrarles un poquito cómo se va haciendo esta parte vean aquí entonces así se va viendo esta parte se va extendiendo entonces vamos a terminar esta vuelta de cinco puntos y un aumento cuando al final de mi vuelta con cinco puntos un aumento busco mi primer punto realizo un puntico deslizado voy a levantar dos cadenitas al aire como lo veníamos trabajando y en ese mismo espacio de las cadenas perdón tomo lazada y hago mi primer vareta bien y hasta este momento llevamos tres vueltas realizadas ahora la vuelta que sigue la vamos a hacer la secuencia sería la siguiente 6 puntos altos o 6 varetas bien aquí llevo 2 3 4 5 6 6 y en el punto siguiente vamos a tejer un aumento 2 puntos altos o 2 varetas en ese mismo lugar entonces vamos a recapitular esta primera vuelta de negro la tejí con 3 puntos un aumento luego 4 puntos un aumento luego está 5 puntos un aumento y ahora vamos a hacer 6 puntos altos y un aumento y esto sería la secuencia hasta llegar hasta llegar al final de la vuelta entonces mi vuelta número 4 de 6 puntos y un aumento esta es la última vuelta que vamos a hacer vean así se ve en esta parte si ustedes quieren que esto sea más ancho lo voy a parar un poquito y así queda si ustedes quieren hacer más vuelta entonces pueden hacerlas haciendo 7 puntos un aumento 8 puntos 8 puntos un aumento yo creo que así está bien o está suficiente me gusta entonces ahora como vamos a finalizar nuestro sombrero bueno aquí igualmente en el punto en el primero que te llevo un punto deslizado y ahora yo quiero darle un poquito más de estabilidad a esta parte sí porque esta parte se supone que debe quedar así un poquito levantada entonces que aquí me puedan ver y vamos a introducir así y a realizar un puntito deslizado en cada punto disponible hasta llegar entonces al final de la vuelta como el punto deslizado es un punto el punto deslizado va a ser que esta parte nos quede un poquito más durita entonces vamos a terminar esta vuelta y ya les enseño el resultado final aquí voy a hacer el último punto deslizado donde hice el primero lo que hago es que corto la hebra y tiro y luego esta hebra pues la escondemos por la parte de adentro de nuestro sombrero así queda nuestro gorro sombrero nuestro sombrero de bruja vean lo lindo y lo fácil que está espero que les haya gustado este video tutorial que se animen a hacerlo y recuerden que si lo hacen me lo pueden enseñar por mis redes sociales por aquí les voy a estar dejando mi instagram mi facebook donde estoy compartiendo mi día a día y los trabajos que voy haciendo también para las que están nuevos en el canal les invito a que se suscriban y le den a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un video tutorial nuevo entonces les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Gracias!